El supuesto plan de austeridad anunciado por las cámaras del Congreso de la Unión terminó siendo eso precisamente una simulación. La Cámara de Diputados y el Senado anunciaron en días pasados los ajustes a su presupuesto en la recta final de la 62ª legislatura. Sin embargo, dicha disminución de su gasto tendría un impacto mínimo, casi imperceptible en el total de sus recursos disponibles. El recorte al gasto del Poder Legislativo llega a unas semanas de que el propio Ejecutivo Federal anunciara una disminución de 124.300 millones de pesos al gasto del Gobierno Federal. Este recorte del gasto se debió a la disminución en el precio del barril de petróleo, que ha tocado niveles históricos a la baja. Sin embargo, dicho recorte representa un porcentaje mínimo de todo el presupuesto con el que cuentan tanto el Senado como la Cámara de Diputados. En San Lázaro el recorte anunciado fue alrededor de 100 millones de pesos. En el Senado aún no se ha dado a conocer el monto de ahorro, aunque ya fueron anunciadas algunas medidas de austeridad. Para la Cámara Baja, el recorte representa apenas el 1.36% de su presupuesto total para el 2015, que asciende a 7.339 millones de pesos. El anuncio sobre las medidas de austeridad se realizó sin mencionar siquiera un intento por mejorar la rendición de cuentas de los recursos otorgados al legislativo. En la revisión de la cuenta pública del 2013, la Auditoría Superior de la Federación hizo señalamiento sobre la opacidad de los recursos del Senado, en donde detectó que no hay claridad sobre el ejercicio del gasto porque no tuvo acceso a la información.